Hola, desde el Ministerio de Educación Nacional queremos invitar a los docentes en servicio activo de los colegios públicos del país a participar de la convocatoria E-City Training for Colombian Teachers, Corea 2023. Esta es una pasantía que les permitirá realizar un entrenamiento en el uso pedagógico de las TIC en la ciudad de Incheon, de la República de Corea del Sur. Este año pueden participar en tres categorías, una está relacionada con el enfoque educativo STEMMAS, otra en metodologías de aprendizaje activo y una última tiene relación con las aulas que han sido donadas por Corea, donde se busca consolidar una red de docentes innovadores. Tienen plazo hasta el 21 de marzo para inscribirse, no dejen de participar. Esperamos que se registren en el portal del Ministerio de Educación Nacional, tienen plazo hasta el 21 de marzo. No dejen pasar la oportunidad.